La pausa en la actividad generada por la pandemia y la contingencia a partir del COVID-19 no solamente ha afectado a los clubes, a los jugadores y a las directivas del fútbol mexicano, también le ha pegado a la economía de aquellos que viven alrededor del fútbol y son los comerciantes que están, por ejemplo, afuera de los estadios. Este es un ejercicio en el Estadio Azteca, en donde muchas familias están sufriendo por la falta de fútbol. ¿Qué vendes? Chocolates, de todo, te pongo un poco. ¿En dónde? Aquí en Talfa, en el Estadio Azteca. Oye, ¿y te ha bajado la venta? Sí, mucho. Cuéntame, ¿por qué? Porque no hay gente, nada, nada, nada de gente. Si vendía 200, ahora vendo 50 o 100. ¿Y te ha afectado que ya no haya partidos de Cruz Azul y de América? Sí, porque ya no hay mucha gente como antes. Antes, pues cada ocho días había gente. ¿Por qué? Porque había partidos de la América o de Cruz Azul y entre semana, pues también. Estaba bueno, pero pues ahorita ya no, no hay nada. ¿Y cómo le haces? Pues hay que buscarle, ¿no? ¿Y cómo le buscas? Pues yo me subo a los camiones a vender. ¿Y si hay gente? Pues no mucha, pero pues sí, los pocos que van, pues sí, uno que otro agarra. ¿Y cómo le pega a tu casa? No, pues mucho, ¿no? Porque no llevo dinero económicamente como antes, ¿no? ¿Y entonces qué han tenido que hacer? Pues batallarle. ¿Cómo? Sobrevivir y ir al día con lo que pues se pueda. Oiga, cuéntame, ¿qué le parece que se detuvo todo? Pues es que no se sabe si la verdad sí es el virus o no. Pues estamos en... Pues sí que no sabemos nada. Tenemos que estar consciente de lo que haya. Oiga, ¿cómo le ha bajado la venta? Pues un 50 por ciento. ¿Sí? ¿Tanto así? Oiga, ¿y eso debido a los partidos de fútbol? No, pues a mí no, porque como vienen muchos ambulantes, a los polis los volé en su lugar. Entonces casi no me llega. Puro público. Aquí en el Estadio Azteca vendemos variedad, tacos, gorditas, sopes y pambazos. Pues ahorita con lo del problema que hay del coronavirus, pues nos ha bajado bastantísimo la venta. Tenemos el 20. La verdad ya decíamos que llegue el fútbol porque además nos quedamos pues mal con toda nuestra mercancía. Por lo que había un evento de partido, quedó un clásico y se nos canceló. ¿Y entonces cómo le afectó eso? Nos afectó demasiadísimo y más a los comerciantes que nada más se ponen los días de evento, perdieron toda su mercancía. Oiga, ¿y usted cómo cuánto más o menos le ha bajado la venta? No, pues al 80, no hay gente, vea, está todo solo. Pero pues tenemos que sobrevivir, tenemos que, poquito, pero pues algo, tenemos familia. Sin lugar a dudas que son muchas las familias que dependen de la economía que se genera alrededor de los partidos de fútbol. Vamos a estar al pendiente de lo que sucede también con estas personas porque no solamente son los jugadores, los equipos, los directivos, los que están perdiendo en estos momentos. Y los cientos de mexicanos también no tienen su fuente de ingreso para poder sobrevivir en esta pandemia. resilience Adams 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 Adams